Mientras tanto, esta mañana, cientos de niños y maestros del Distrito Escolar de Brownsville también estarán formando parte de este nuevo año escolar. Ya está con nosotros Thalia de Bravo para hablarnos de todo lo que está sucediendo. Ya se encuentra en vivo desde la primaria Garza South Mall y nos dice cómo se está viviendo este primer día de clases. Thalia, buenos días. Buenos días, Esmeralda. Esta mañana me encuentro desde Brownsville porque justamente hoy arranca el primer día de clases para el Distrito Escolar de Brownsville. A mis espaldas está la primaria que era conocida como South Mall. Ahora fue renombrada la primaria Garza South Mall. Esta escuela abrirá sus puertas con el doble de la cantidad de estudiantes que el año pasado. En abril se definió el futuro de varias escuelas del Distrito Escolar de Brownsville con la mayoría de los votos luego de que los miembros de la mesa directiva aprobaran la propuesta de consolidar seis escuelas. Más de 900 estudiantes de las primarias South Mall, Reynaldo Garza, Croma, Castaneda, Del Castillo y Morningside fueron transferidos a otras escuelas dentro del distrito. La consolidación de estas escuelas fue la solución luego de que el Distrito Escolar enfrentó un déficit presupuestario. Diana González es la directora de la primaria Garza South Mall. Ella nos cuenta que su equipo se han estado preparando para este cambio desde mayo. Conocieron a su equipo de trabajo, se conocieron los maestros, hicimos eventos de los padres de familia para que los padres de familia de nosotros conocieran a los padres de familia. Entonces ya están, se abrió la escuela para que ellos visitaran los salones. Entonces ya ahorita los padres que vengan ahorita al principio del año ya no es una, se van a sorprender tanto. Con estos cambios, el distrito espera ahorrar más de 3 millones de dólares. El año pasado, la antigua primaria South Mall contaba con alrededor de 300 estudiantes. Y actualmente, más de 500 niños serán estudiantes durante este ciclo escolar. El número de estudiantes, así como del personal, ha incrementado. La primaria Garza South Mall cuenta con alrededor de 80 maestros. Y cada salón de clases tendrá 18 estudiantes por maestro. Más adelante hablaremos con una maestra que se está preparando para este año escolar. En vivo desde Brownsville, Taliedo Bravo, Noticias RGV.